Es el cocho de vinera Queda, a mí me quiere Tumba, es el cocho de Es el cocho de vinera Como bien, pará Porque la fuerza Queda, a mí me quiere Tumba, es el cocho de vinera Yo no lo cambio por nada Porque con tan existencia Te cojo pescado y raiva Ya solo el cocho está duro Te paso un poco rayado Un montón de camarones Y seguido de pescado Pescado Salto Agostar Agostar Es el cocho de Pescado Me lo como bien Pará Porque la fuerza Queda A mí me quiere Tumba Es el cocho de Pescado Me lo como bien Pará Porque la fuerza Queda A mí me quiere Pescado Es el cocho de Pescado Pero como bien Pará Porque la fuerza Queda A mí me quiere Pescado Es el cocho de Pescado Pero como bien Pará Porque la fuerza Queda A mí me quiere Pescado Alvito yo Pescado Bien ahumado Pará Que sabroso Queda Pusasado Pescado Papas chicas Pescado Es el cochada Pará Que sabroso Queda Ay, ay, ay Pescado Bueno, bueno Estamos en feria Y en todas las épocas del año Se come sabroso Pero en la feria Hay que alimentarse mejor ¿De qué? ¿De qué? Porque uno sabe Que la rumba Una cosa a la otra Y que tú Hay que comer ¿Qué tú Me lo sabes Primo Hay que comer pescado Pescado es lo que va Pero Yo quiero invitarlos Ay, tollo Oye, esta gente En poquizabrosa Madre Está bien Pero hay un problema Ahí Hablas y hablas Pero y entonces Primo, ¿cómo así? O sea que usted Me está diciendo Que yo no como pescado No, eso es puro Puro bla 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 Ah, bueno Entonces ¿Sabes qué? Mira No me diga ni nadie No me diga ni nadie No me diga ni nadie Que vos no como pescado No Anā